El presidente del Senado, Steve Sweeney, anticipó esta semana un plan de permiso de trabajo compartido que ahorraría cientos de millones de dólares para los gobiernos estatales y locales, el cual ayudaría también a prevenir despidos, proporcionando un pago completo e incluso mayor a los empleados públicos y protegiendo sus beneficios laborales en caso de determinarse que su labor no es esencial durante la pandemia. Sweeney también ha solicitado un programa financiado por el gobierno federal para brindar alivio fiscal a New Jersey y otros estados ante el aumento de la carga en costos de pensiones. Anticipando la caída del mercado de valores y el riesgo para la mayoría de los planes de pensión de los empleados públicos de la nación como consecuencia de la pandemia, el presidente del Senado, Steve Sweeney, instó esta semana al presidente y al Congreso a asociarse con los gobiernos estatales y locales para comenzar a pensar en soluciones. La propuesta de ley de innovación y finanzas de infraestructuras de pensiones proporcionaría 500 mil millones de dólares en préstamos de bajo interés financiados por el gobierno federal a gobiernos estatales y locales para estabilizar los planes de jubilados y proporcionar capital para invertir en la infraestructura necesaria, así como otras clases de activos. La curva se va aplanando. Todos los días desde el 14 de abril, New Jersey ha tenido menos pacientes con coronavirus en camas de hospital que el día anterior. El domingo se redujo a poco menos de 7 mil hospitalizaciones frente a un pico de 8 mil 300 que se tuvo la semana anterior. Alrededor de 1.600 ventiladores están en uso, también por debajo del pico del 14 de abril de poco más de 1.700. Recomendamos a todos que sigan las pautas de distanciamiento social, además de lavarse las manos con frecuencia, toser en el codo y quedarse en casa cuando se está enfermo. Si tiene alguna pregunta, llame a la línea directa de 24 horas de nuestro estado al 211. Esta fue la actividad semanal de los senadores demócratas de New Jersey en 60 segundos. Gracias por vernos.